Quinto día, quinto día de la Fer Doctor Nastra y siempre van surgiendo nuevas pistas, nuevas informaciones, datos que arrojan las investigaciones, denuncias, uno no puede decir que estas son informaciones definitivas y que al final del día sean ciertas, pero hay diversas cosas que se están manejando. Entre ellas, algunas de las declaraciones que siguen causando mucha, mucho de qué hablar, del Luis el prófugo, ¿no? Que ya no es prófugo. Que supuestamente ya no es prófugo, hasta este momento supuestamente lo habían atrapado, digo supuestamente, porque yo había confirmado, estaba buscando en diversos medios y uno dio la información, pero en otros no lo encontraba. CDN dio la información. Sí, CDN dio la información, pero CDN tiene unas peculiaridades. ¿Tiene experiencia en qué? Sobre todo, sobre todo en la parte de lo virtual. Bien. Tiene algunas prisas. Tiene muchas prisas y a veces que hierra. Lo agarraron, lo agarraron. Ya los detalles de cómo lo agarraron y si fue bajo una negociación, qué sé yo, lo sabremos. Porque acuérdate que una de las condiciones que él dijo para entregarse fue que tenían que enseñar todos los videos. Que eso, eso a mí, eso a mí también me llama mucho la atención, ¿verdad? De que los videos, no se han mencionado ninguno de los videos, que debe haber muchísimos videos de esa noche. Claro, en Naco, en Naco y toda esa zona y Puyantini, más bien, eso está lleno de cámaras. Claro, y además que suponemos que fue la forma en que la policía utilizó para dar con el taxista, fue el video que identificó el carro, el carro de los asaltantes. Pero una cosa que Luis, cuando estaba prófugo, dijo en ese video, fue lo del millón de pesos que supuestamente el doctor Nastra está ofreciéndole a el otro chiquito. Y esto lo vi yo que lo analizó José Laluz. Sí. Y es cierto, él dice el otro chiquito. Y José Laluz muestra una fotografía del otro chiquito. No sé dónde la sacó, pero la muestra y da los detalles de que ese otro chiquito está preso por un crimen que habría cometido, pero que al parecer el doctor no sabía que estaba preso. Y le pide a Luis que le consiga el teléfono de ese chiquito para ofrecerle lo que supuestamente le ofreció, que fue un millón de pesos, para que echara la culpa. Entonces, tú sabes, eso crea mucha confusión porque ahora al chiquito, que fue de los primeros que arrestaron, en la medida de coerción, que le echaron un año, pues él se echó la culpa. Sí, él tomó la responsabilidad casi total de este hecho y es culpando al doctorcito. Sí. Ahora, miren una cosa. Seguramente ya muchos de ustedes han podido ver el último video podcast que el doctor hizo con su hijo. Parece que tenía una sesión dentro del canal del doctor, que era una conversación entre padre e hijo, ¿no? Y una chercha. El último video fue hace 13 días y yo quiero que tú veas la actitud de ese muchacho. Yo lo vi. Tú lo viste, ¿no? Sí, yo lo vi. O sea, la actitud, él está en su mundo. O sea, hace 13 días ya él había cometido un crimen. No estoy diciendo que habrá matado a nadie, pero bueno, estaba involucrado un crimen. Sabía que ya en esos días, muchas, algunas prensas, alguna de las prensas se había hecho eco de eso. Sabía que la madre estaba pidiendo justicia, supuestamente porque Tolentino, en esos días, que era compañero de trabajo de su papá, estaba dando la voz de alerta. Y este muchacho no muestra ninguna señal, señal de remordimiento de nada. O sea, él está feliz en su mundo y viviendo su película ahí y burlándose de su condición, burlándose de la debilidad de su papá hacia él. Porque si lo pueden ver cuando le dicen, no, tú eres que me tienes que pagar la universidad. No, yo te llamo cuando yo no tengo cuarto para que tú pagas la cuenta y todo eso, ¿no? Entonces, lo que yo, yo, yo digo que es como lo, tiene, tiene el perfil de un psicópata. Podría decirse, si ese chico no le dijo nada a nadie, transcurrido ese tiempo y transcurrido todos estos hechos y que el doctor Nastra no tenía ningún tipo de conocimiento de lo que había hecho su hijo hasta ese entonces, de ser así, sin duda que este chico tiene rasgos en efecto de psicopatía. Porque como hemos, como hemos hablado en diversas ocasiones, sobre todo en nuestro canal de Cine Pendiente, nuestro hermano canal y también en nuestro podcast de Cine Pendiente RD, pues hemos conversado acerca de algunos personajes, ya sea en ficción, también en cine documental, de del psicópata. Y el psicópata tiene rasgos interesantísimos, entre ellos de lograr empatía, de hacer empatía con los demás y luego de destruir, de destruir cualquier cosa, luego de cometer cualquier tipo de crimen, sigue su vida como si nada. Sí, como si nada ha pasado. Incluso ese es su talón de Aquiles precisamente porque muchas veces deja cabos sueltos, deja cosas que pasen, a veces hasta adredes y caen precisamente por esos cabos sueltos y por esa negación que tienen de ese hecho que cometieron. Exacto, porque no se cuidan de... En caso de que se dé todo esto que tú estás diciendo, no somos psicólogos ni mucho menos, pero sería interesante ver el perfil de este chico. No, por ejemplo, mira, en algunos rasgos del psicópata, la falta de empatía y remordimiento, que es lo que más me llama la atención, de que, oye, estamos hablando de un muchacho de 18 años que sabe que hay muerto y que él tiene responsabilidad en eso y que no presenta ningún signo de, no solamente de remordimiento, sino de cambio de su conducta, o sea, él sigue su vida normal, que era una de las cosas que yo le reclamaba al doctor. Yo digo, doctor, pero, ¿cómo que usted no sabía? O sea, usted es el padre de su hijo, además un padre muy cercano a su hijo porque lo ha demostrado, y ¿cómo que usted no pudo ver un cambio de actitud en su hijo que estaba guardando una situación muy incómoda? Te tienes que dar cuenta. Pero claro, lo estoy analizando desde el hecho de que una persona normal, una persona normal que se vea un hecho así, y a esa edad, pues, obviamente va a cambiar en algunos aspectos su comportamiento y que un padre que esté atento y a su hijo lo va a notar, pero si tiene un perfil de psicópata, pues no. No, no lo va a notar, no lo va a notar. En caso de que esto siga así, como se ha estado dilucidando, muy probablemente este chico que tenga ese tipo de tendencia, pues no, doctor Natra, en efecto, fue tomado desprevenido. En caso de que sea así, y que se descarte la teoría del señor Luis, o la acusación del señor Luis, el prófugo, que ya fue apresado, que decía que el doctor Natra estaba buscando que se responsabilizara o se autoincriminara el chiquito dos. Sí, pero que tú dices, que tú eliminas esa... Lo que quiero decir, que en caso de que las investigaciones descarten totalmente algún tipo de relación que pudiese tener el doctor Natra en este caso, buscar alguna forma de proteger a su hijo, porque eso es objeción de obstrucción de la justicia y bueno, y otros cargos que podrían darse, en caso de que no sea así, fue engañado por ese hijo que obviamente tiene unos rasgos de... que muy posiblemente tenga rasgos de psicopatía. Sí, mira, yo podría pensar que el doctor, evidentemente sí, duró un mes sin saber nada de eso, viendo a su hijo que se comportaba normal, como siempre se ha comportado, pero que en el momento en que se enteró la... el sábado, porque se narra que fue el sábado pasado que se enteró, ¿no? Lo llama a la fiscalía para decirle, mire, su hijo está amortizado. Edwin, muy posiblemente, y aquí, aquí hay que entender, ¿no? O sea, es muy fácil decirlo, muy fácil, ¿no? Decirlo y el discurso moral y que no, que se haga justicia, pero es su hijo y su único hijo. Muy bien, él pudo en ese momento hacer cosas para tratar de encubrir, es un instinto de supervivencia, ¿no? Que tiene el ser humano. En este caso de proteger a tu... A su hijo. A tu único hijo. Supervivencia, es su gen, es una parte de él, ¿no? Eso, eso se pudo haber dado, se pudo haber dado, que él haya, en el momento de desesperación, buscar la manera, quizás sin racionalizarlo, sin pensarlo bien, de tratar de sacar a su hijo de alguna forma, ¿no? O sea, que no, eso no lo podemos descartar. No, yo no estoy descartando nada, yo estoy diciendo que en caso de que se pruebe que no hubo eso. Sin embargo, es interesante, porque... Ahora, lo que sí no creo, de verdad, o sea, y si fue así, bueno, pues me engañó, y si fue así, son dos psicópatas. Lo que sí no creo es que él haya sabido esto desde un inicio, ¿no? No, 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 aparentemente no. En esa entrevista, el doctor se ve que está relajando a su hijo, incluso le está diciendo, mira, si tú te lees, cada libro que tú te leas, yo te voy a dar cinco mil pesos, para que tú salgas de la calle, qué sé yo qué, y riéndose y haciendo dinero con ese, con esa conversación de su hijo, y ese reclamo de sal de la calle, ponte tu día, que tú estás muy rebelde, que tú qué sé yo qué, porque a fin de esto, o sea, el doctor está haciendo dinero de esa narrativa, pero lo que él no sabe es que su hijo se creyó la película, y su hijo es, sí está en malos pasos, ¿no me entiendes? No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. No. ¿Qué pasó? O sea, el doctor está haciendo una película, y sabe que es ficción, o cree que es ficción, él cree que es ficción, el doctor está vendiendo eso, ¿no? Y la gente compra esa ficción, el hijo rebelde, el hijo que está en la calle, que anda con unos delincuentes, con unos sinvergüenzas, que tú, lo que él no sabe es que realmente el hijo no está viviendo una ficción. Sí, sí, él no sé, él nunca se imaginó que, que la, que la, que la, ¿cómo se llama? Que la realidad incluso fue peor que esa, que esa movie que venden, como dicen, ¿no? Que esa movie que va vendiendo. Lo que me, lo que me llama mucho la atención es que Tolentino tiene desde la plataforma donde trabaja, donde elabora, y que ha ayudado a construir y a, y digamos a, a, a cimentar su fama, a lo foque, el mismo doctor, doctor Nastra, digamos que es un cofundador de este proyecto, está ahí desde los inicios con Santiago Matías. Tolentino tiene un discurso, obviamente, diciendo que tiene la, que tiene ese caso y que ha pedido que se investigue desde hace un mes, desde que prácticamente ocurrió el hecho y todo eso, y hay algo que él dijo, dijo a doctor Nastra, como que no meta más a mamá, no por tu hijo. Ya, obviamente, desde los cuarteles generales de al ofoque, de su grupo, del grupo empresarial, se ha instaurado esa narrativa, ¿no? La narrativa de doctor Nastra, sacrifica a tu siervo, sacrifica a tu siervo sagrado. Eh, es obvio, es obvio eso. Y vimos también como Santiago Matías dijo, se, nuevamente, digo, nuevamente porque tampoco, para mí no tiene necesidad de hacerlo ni la primera vez, no sé por qué lo hace, pero diciendo como que a lo foque se, se vincula del hecho, de cualquier cosa. Total, lo que está diciendo la gente son especulaciones, de hecho, lo que estamos aquí hablando son hipótesis, son especulaciones, aquí uno no está acusando a nadie, pero él se está desvinculando de cualquier manejo turbio que se haya hecho en torno al caso, y está instaurada, como te digo, esa narrativa de, eh, doctor Nastra, tu hijo tiene que ser sacrificado. Sí. Lamentablemente, eso es lo que tiene, eso es lo que tiene que pasar. De, mira que a, a, a la, la, la medida de coerción, a la lectura de medida de coerción, de coerción, que fue un año para él y también para el chiquito, y el taxista también me parece, ¿no? Para el año de, de, de que se le aplicó, eh, no fue, no fue doctor Nastra. Y eso tiene que saberle a mierda. O sea, no poder ir a, a donde su hijo por eso. Sí, y hay que decir que. Por un lado, quizá la vergüenza, pero por otro lado, yo creo que pesa más quién es doctor Nastra, ¿no? Doctor Nastra tiene una diferencia a nivel de figura que a lo foque, es un tipo, no es un tipo controversial, es un tipo más de chelcha, es un tipo que cae, que cae bien, que, como dicen por ahí, un sangre liviana. Tiene mucho patrocinio, o sea, un tipo que es más aceptado por, por, por diferentes estratos sociales, más que incluso que a lo foque que tiende a tú, a quererlo o odiarlo, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, pero eso es lo que se está manejando desde allá. Yo te voy a hacer una pregunta, o sea, ¿tú crees el papel, el papel de que ha jugado Tolentino aquí? Yo tengo mis dudas. A ver. ¿Tú sabes por qué? Porque yo creo que lo más, vamos a ver, no sé si lo más honesto, lo más ético, honesto, era el desvincularse de eso, dar las informaciones que tenía y desvincularse de eso. Es el hijo, es el hijo de, de, de un amigo tuyo. Compañero de trabajo, o sea, afecta a tus intereses, vamos, emocionales y quizás hasta económicamente, o sea, yo creo que lo más creíble y lo más honesto es tú. Señores, ¿está pasando esto? Yo me tengo que desvincular de esto. Mira, porque somos humanos, viejo. Sí, yo sé que somos humanos. ¿Entiendes? Yo sé lo que tú dices, pero en Santiago Matías las cosas no tienen límite, o sea, en donde Santiago Matías lidera algo, me parece que no tiene límite, las relaciones humanas, pesa más el éxito, lo que monetice, pesa más que todo. Ok, que tú crees que en el guión Tolentino tenía que pedir la medida de corrección, o sea, un año. Se necesita, se necesita, se necesita, se necesita dentro de la narrativa a un fantasma dentro de la máquina. Se necesita una oveja negra, se necesita un disidente, se necesita uno que desde ahí diga las cosas como son. Sí, pero, bien, pero en este caso en específico, la actitud de Tolentino, lo que está, lo que creo que está tratando de enviar el mensaje de, la empresa no tiene nada que ver con esto. O sea. Sí, sí, claro. A los focos no tienen nada que ver con esto. Sí, claro. Que le metan un año de corrección y que se haga justicia. Sí, sí, pero ese mensaje, tú y yo lo sabemos leer, pero mucha, mucha parte del público no cree eso, no lo cree así. Lo que esté pontificando a Tolentino, es más, la gran, la mayor parte del público está diciendo que Tolentino está haciendo un gran trabajo y mira que en un medio de alofoque incluso dice ese tipo de cosas. Cuando tú sabes que sí. Está bien, tú y yo no lo creemos, pero así que lo ve la gente. O sea, por Dios, si es, si no está la autorización de Santiago Matías, él no puede decir nada por ahí. Lo sé, lo sé. Aquí que no vayan con eso. Lo sé también, lo sé muy bien, pero que te dije antes, que lo que monetice, lo que traiga, lo que lo que genere likes, lo que genere view, lo que genere interacción. Eso es, o sea, estamos atrapados en su mundo. Ya, eso es, estamos atrapados en el mundo de Santiago Matías y él está muerto de risa, o sea, él está muerto de risa. Señores, el asunto explota, explota en su medio y la primera, lo que se vende de la narrativa es que la gran víctima es doctor Nastra. Ya, ya empezó a ganar él ahí. Ya y todo ese show que se armó y toda esa cosa que ya hemos hablado de eso, ya él empezó a ganar. O sea, y todo lo que se ha seguido son reacciones a partir de esa primera. Entonces, estamos en el reino de Santiago Matías y así será, y así será porque es lo que genera views y genera todo ese tipo de cosas. Mira cómo estamos aquí. Suerte que en la Quinta Pata decimos las cosas como son, por suerte, todavía, ¿no? Yo no sé hasta cuándo, pero todavía. José Maracayo, Edwin Cruz, Mario Herrera y Fernando González en cuerpos ausentes, pero también son parte de la Quinta Pata. Recuerda comentar, compartir, todas esas vainas.